LOST IN THE DIPS 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 ya luego vendré yo por él porque es una zona bastante peligrosa así que tenemos un esqueleto vamos a atacarlo con el arco muy bien aunque creo que debería guardar las flechas pero bueno esto nos dio más flechas él y más enemigos no hay eso es todo vamos a seguir por acá dice como que peligro mantener que como que estar al pendiente ok y por acá tenemos o luz luz ok herramientas hay cosas por acá iremos por la derecha así que esperemos no morir antes que nada voy a tirar este palo porque porque estaba pensando si me fabricó un antocho lo que sea puede que se utilice este objeto y no creo que se usara eso así que lo vamos a tirar vamos a hacer madera palos y más antochas ok tenemos 32 y ahora sí lo recogemos lo estaba pensando porque si me quedé de que y si me hago un pico y tengo el palo en la mano aunque ok eso sonó extraño espero y no se malentienda eso entonces si tuviera esto en la mano y yo fabricar algo puede que se utilice así que vamos a matar este creeper porque viene un esqueleto un esqueleto porque tú si me vas a golpear lo malo de esta actualización son los esqueletos son bastante peligrosos ok porque no se acerca donde quedó hay dios ahí está le ataco con el arco ok ya me vio ya viene por mí ahora sí lo vamos a atacar con la espada ven acércate ahí estamos es todo no me ataques más ahí está lo matamos vamos a continuar por aquí y tenemos dos caminos un cofre por allá y un enderman y no hay nada más no al parecer si un creeper ok el creeper como quiera vente acércate creo que el creeper si lo puedo mantener con este objeto vamos a ver cuánto dura en ser matado con este objeto especial llevamos tres golpes cuatro golpes y vamos a golpearlo hay dios hay dios hay pensé que se iba a explotar muy bien se tardo como 5 a 6 golpes ok hay que tenerse en cuenta que si vuelto con el enderman y si vuelto me mata ok tenemos aquí suplementos como que mezclados o algo así vamos a ver qué hay galletas y un poco más de cuero eso es flechas también vamos a fabricarnos un peto yo creo de una vez para estar bien cubiertos y que no nos maten tan fácilmente aunque creo que no puedo fabricar el peto no pero un casco sí así que casco ok pensé que había un esqueleto vamos a continuar y ver qué encontramos en la zona de objetos así que vamos a ir para allá espero y no haya muchos enemigos porque y bueno sí sí hay bastantes enemigos estoy viendo una araña y hay un creeper hay esqueletos así que yo creo que con este objeto puedo mantener al araña y al zombie un poco a raya porque los matamos es un buen objeto al final la verdad es de que este tipo de mapa se caracteriza por eso obtener objetos bastante no comunes con efectos especiales por ejemplo este este palo es imposible de obtener lo que es una partida de minecraft normal que como saben no se pueden encantar objetos como palos o bloques etcétera entonces por ejemplo para hacer esto se utiliza una herramienta en pc que yo una vez lo investigue y está bastante como que efectivo me quedé como de wow las herramientas que uno puede tener gracias a la computadora ok no me ataques chin perdimos una fecha ok listo ok ahora la araña perdón por el poco comentario pero como les digo está bastante tenso todo esto de aquí matamos a la araña ahí estamos muy bien continuando tenemos creepers vamos a colocar antorcha y 20 creeper ok sabemos que de 6 golpes a 5 se mueren así que 3 con este tenemos otro creeper 4 ok listo ya matamos a uno eso está bien golpeamos de nuevo y hay que matar este creeper para deshacernos del listo vamos a seguir iluminando que no quiero que se spawnee nada detrás de mí por aquí también tenemos acá oh dios son muchos enemigos voy a utilizar una técnica que es de spawnear a los enemigos vamos a volver a la parte de atrás y luego vamos a regresar y con eso se supone que se despawnean los enemigos de esa zona y por lo tanto va a estar un poco más seguro esto no es hacer trampa estamos utilizando las técnicas de minecraft y como decían las reglas con un zombie con pala vamos a ver si me la suelta como decían las reglas utiliza tus recursos y sobrevive de la forma en que se te ocurra así que vamos a utilizar esa regla a nuestro favor lo matamos ok no me dio la pala pero me dio carne de zombie vamos a comerla y aparte hay que fabricarnos una nueva espada pero antes ya saben tiramos esto y es más madera palos y más madera no sé por qué hice más palos pero bueno hacemos otra espada ok y tomamos el palo ahora sí y hay que quitar la mesa ok hay que centrarnos hay que estar concentrados y volver a la zona rápidamente para ver qué encontramos ahora se supone que debe de haber menos enemigos voy a equiparme este palo que como sabemos es bastante fuerte así que vayamos para allá espero y si haya objetos especiales porque si solamente me encuentro bajo una no sé de repente un bloque de piedra y yo así como que este es el objeto perdido lo que ha sido olvidado en esta zona y un slime en serio un slime ok bueno son menos enemigos eso sí hay dios hay dios eso pelense entre ustedes vamos a ayudar a la araña eso es pelense pelea dale con la silla ay dios lo que es el slime es lo que me apura porque este slime así en forma gigante es bastante peligroso cuando se divida va a ser un poco más y cuando sean partes pequeñas van a ser un poco más peligrosas porque nos quitan vida y como son muchos objetivos pues para asesinarlos y va a estar difícil aunque bueno ahora sí que el bloque o las bolitas de slime no me sirven para nada ok tenemos un esqueleto por ahí no nos atacó vamos a esperar a que venga no no me ataques chin se me atacó bueno ni modo no me hizo tanto daño ok acabamos con los slimes vamos a comer esta sopa de hongos y solamente me quedan las galletas y el pastel eso está bastante mal ok hay que avanzar hay que avanzar tenemos esta zona despejada poner antorchas es la prioridad en este momento porque no hay enemigos así que hay que matar este zombie y ahí estamos hay que iluminar 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 es nuestra misión en estos momentos ok antorchas hay un esqueleto no sé si venga por mí ok no viene ya viene ching ok vente ahí estamos ahora no hay dios hay dios ustedes vieron lo que yo vi vamos a regresar vamos a aplicar la misma técnica y ahorita regreso yo con un corte para que no se les haga tan largo este pedazo muy bien pues ya estamos yendo a la zona de nuevo mate un zombi en la parte de acá atrás voy a comer esta carne ok y vayamos a ver si se despawnearon los enemigos si se despawnearon espero y no estén spawneando en este momento más más enemigos por favor que esté solo este lugar está menos que antes ok muy bien pero es que ustedes vieron si ustedes no vieron regresen a ese minuto del vídeo no manchen había un montón de enemigos ok estoy viendo madera eso está bastante genial tenemos creepers hay que matarlos con el arco ahora que tenemos flechas ok ok eso es el otro creeper eso es vamos a matar este zombie no sé por qué le pegué con el palo porque si me pega a mí me va a quemar eso es que lo matamos ahora la araña ahí estamos eso es y no hay más enemigos si hemos conseguido la zona de luteo así que vamos a hacer otras antorchas más y vamos a ver qué encontramos tenemos madera que es bastante bueno ya herramientas de nivel bajo madera o piedra es todo un set de equipamiento de piedra tenemos aquí comida de nivel medio tenemos una manzana dorada u la la señor francés y por acá había otro cofre tenemos armadura de nivel bajo un poco de no bueno no sé si sea cuero sí sí es cuero pero encantado protección y protección esto se va a poner más interesante de ahora en adelante guardamos esto y nos equipamos estas botas así que ya estamos un poco más equipados es todo tenemos madera vamos a quitarlo y a ver si nos da un sapling lo que son estos bloques de hierba si nos da uno pues ya vamos a tener madera y no no nos dio nada ok pero bueno ya descubrimos esta zona con luteo vamos a recoger esto también y yo creo que cofres ya no me voy a llevar porque ya llevo 7 y no no creo que tenga más sentido llevarnos más vamos a equiparnos este lo que es la espada de piedra pico de piedra antorchas ya no tengo vamos a hacernos un poco más y yo creo que ya sería todo por este capítulo así que espero les haya gustado hicimos muchas cosas voy a ver un poco que hay por fuera como les digo miren ahí están no hay manera de que exponen más enemigos para allá por lo tanto por eso había una pandilla por aquí así que vamos a quitarnos el hud y vamos a terminar este capítulo espero y les haya gustado estuvo bastante intenso hubo varios enemigos o rayos o rayos sabes que vamos a guardar antes que nada por si me mata el enderman porque ahí viene a ver mente uff sin hud vente dame la perla dame la perla no me mates no no ok pues dejen recargo la partida muy bien pues ya hemos retrocedido en el tiempo y el enderman está tranquilo así que bueno aquí nos vamos a despedir espero que les haya gustado este nuevo capítulo de lost in the deeps y nos vemos en el siguiente un saludo muy grande nos vemos adiós